Música Y bien, aquí estamos frente al domicilio de la casa de la familia Hernández en la comunidad de la Nueva Reforma Y bien, quienes amablemente aceptaron el que siguiéramos esta, su tradición de los difuntos en este mes de en el mundo Acompáñenos Buenos días Buenos días, profe Aquí nos encontramos con nuestro amigo Toribio Hernández ¿Qué es lo que está haciendo? Pues mira, aquí yo estoy preparando ya los palitos para el arco, para el arco del día de muertos Ajá Estos son los palitos que están en medio, ¿verdad? Son los que lleva, por ejemplo, al arco y ya se van así, donde se van a maravar todas las flores Ajá Bueno, aquí tenemos el seguimiento de la construcción del altar Chiyui Sí, la verdad sí, y bueno, yo estoy aquí porque Chiyomá es la que hace la ofrenda, pero yo soy el que le ayuda Año con año yo lo hago Sí Pues ya aquí tenemos dispuesto el lugar donde se va a adelantar Por principio tenemos la camita, que se ve como camita, pero va a ser la mesa para poner la ofrenda de nuestros difuntos El petate que lo acaban de comprar para que estrenen Ajá, muy bien Después pues ya, ya este, vamos a empezar a hacer el arco Así Junto a una de las paredes en un cuarto de la casa Cubierta con coronas de muerto Fue construida una mesa con tablas y soportes gruesos de madera A los que se clavan los extremos de las varas de la planta llamada raspa guitarra Formando dos arcos Para que no se desbarate el arco así Le hice unos cortes a estos palitos que van para acá Ajá Para que no Al momento de cuando bailen la danza No se desbarate Güey Y como quiera se desbarata, pero ya no Ya aguanta un poquito más La planta del zamandoque Este es el zamandoque Este no es como el que hay allá para Cárdenas Allá hay uno que está más Como más largo y más Se ve más bonito que este Y ya está más alto Vamos a asar estos zamandoques para que Al amarrar no se revienten No se Es que así crudo se revienta Se quiebra Se quiebra Hay que asarlos para que se hagan macizos Curioso Luego, en forma de escalera Se ponen varas pequeñas amarradas con punta de plástico Para que queden bien fijas Después se colocan otros trozos de madera Formando un zigzag Estos son amarrados con tiras de zamandoque Extraídas de esta planta Cuyas hojas antes fueron curadas entre las brasas Para que adquirieran mayor resistencia Gracias por ver el video ya que quede el arco ahora siguen las flores al finalizar la estructura se hacen ramitos de cepasuchi los cuales son amarrados a los arcos con zamandoque quedando así preparado el altar para el siguiente día día en el que se inicia a colocar las ofrendas como podemos observar se colocó una cruz en la parte superior del arco ya están preparados los candeleros para las velas el vaso con agua y así colocar la primera ofrenda de esta festividad el primer día dedicado a los muertos chiquitos las ofrendas consisten en pan y café y también dulces se colocan de igual manera las ofrendas de fruta y gorditas de horno estas gorditas de horno con forma de animalitos de estrellas para que los niños puedan jugar el día primero se hace el café ¿me lo daban? pues sí y al día 2 se hace el azule y los tamales de aquí de nadie para allá es familia de él de aquí para acá es mi familia ajá y por eso cada quien uno puso su mitad y su mitad ¿verdad? sí cada quien lo pone con el cariño que lo tiene ¿verdad? sí, sí, porque está aquí en su familia sí pero ya de ahí ya todos se invitan ya todos para todos todos para que en venga para todos que en venga al siguiente día ya se dispondrán las ofrendas para los muertos grandes los muertos grandes van a comer atole y tamales todas nuestras familias mis hermanas, mis tías, mis papás es una corona para cada quien sí, porque tenemos familia con hijos que están por allá ya todos aquí están mis tías, mi papá, mi mamá este arco representa el portal por donde nuestros difuntos entran a visitarnos suben por esa escalera y desde allá arriba disfrutan de nuestra compañía disfrutan con todos nosotros y disfrutan por supuesto de las ofrendas que ahí les hemos preparado y bien, ¿qué les pareció la elaboración de este altar Chiyui? muy sencillo únicamente sus dos dos arquitos en lugar de mantel, un petate comida nada elaborada sus gorditas de horno los tamales el café el atole incluso aquí en Rayón en casas donde se tiene un poquito más de de tradición y que no tiene un arco tienen lo mismo algo muy sencillo una mesita unas imágenes unas velas unas veladoras y algo de comida y es todo con lo que recibimos en nuestra cultura a nuestros difuntos a aquellos a los que nos adelantaron en el camino y pues aquí les presento este este librito donde damos cuenta en mis actividades como cronista de este municipio de Rayón de estas tradiciones son fotografías son videos son narraciones de cómo es la tradición de Día de Muertos la festividad de Día de Muertos en las comunidades Shiyui de las Guapas y la Nueva Reforma es un libro y un disco que ustedes pueden adquirir ahí en el museo o con su servidor y pues en esta ya hermosa tarde del mes de octubre me despido de todos ustedes no sin antes el desearles que en sus hogares exista mucha salud mucha armonía y mucha alegría por hoy es cuanto y hasta la próxima y hasta la próxima